Buenas tardes vecinos y vecinas, andamos en nuestro recorrido, hoy es el fin de la campaña y quisimos terminar aquí en la segunda sección del bosque de Chapultepec, donde nos traen grandes recuerdos lo que fue y en qué condiciones se encuentra el trenecito de Chapultepec. Aquí trajimos a nuestros hijos, aquí nos trajimos, nuestros abuelos nos traían a nosotros. Hoy en estas condiciones se encuentra un atractivo muy bonito para los papás y los niños que lo vivimos. En estas condiciones se encuentran las instalaciones y el equipo de lo que fue el trenecito de Chapultepec. Le pedimos desde aquí una propuesta al doctor Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, el que nos pueda apoyar y echar a andar nuevamente nuestro trenecito de Chapultepec. Vemos que las vías del tren están en buenas condiciones, nada más que ya el equipo ya se encuentra en muy malas condiciones. Esto creo yo que dejó de funcionar hace más de 20 años, pero nunca es tarde para empezar, porque era uno de nuestros máximos atractivos, porque pasábamos por el túnel, por el lago. Era muy bonito, era el paseo que todas las familias realizábamos. Hoy le pido nuevamente a las autoridades competentes nos ayuden como propuesta para echar a andar el trenecito de Chapultepec. Por eso hoy quise terminar en este punto la campaña para el próximo comité vecinal. Apoyen a la planilla 3 en ampliación Daniel Garza. Este espacio es para toda la Ciudad de México, en especial las que vivimos en frente de la segunda sección de Chapultepec, que es la colonia de ampliación Daniel Garza, observatorio 16 de septiembre, América. Es para todos, digo, para toda la Ciudad de México, pero los que vivimos en frente de la segunda sección de Chapultepec es lo que nos gustaría que volviera a funcionar el ferrocarril de Chapultepec. Por eso nuevamente insisto, doctor Mancera, apóyenos a echar a andar nuevamente el trenecito de Chapultepec. Este beneficio abarcaría a miles y miles de habitantes de la Ciudad de México y se lo agradeceríamos eternamente. Este es un proyecto que ojalá nos llevemos a cabo todos los comités vecinales, todos los vecinos y vecinas de todas las colonias. Apóyenos y ayúdenos. Es, y repito, termino la campaña de la planilla 3 en ampliación Daniel Garza. Caminaremos un poquito para ver las locomotoras de aquellos tiempos. Ahorita estamos avanzando, estamos viendo cómo están las condiciones del equipo, pero no es imposible volverlo a echar. Es un beneficio, les digo, para toda la Ciudad de México, pero en especial para los que vivimos acá al poniente de la delegación Miguel Hidalgo. Estamos viendo las locomotoras de aquellos tiempos, podemos ver en qué condiciones se encuentran. Entonces, mediante un buen estudio de ingeniería, podríamos ver, podemos ver que todavía existen en buenas condiciones las vías del tranvía. Tenemos el equipo todavía en buenas condiciones, como pueden ver ustedes, que lo podemos volver a echar a andar. ¿Por qué no? Eso es lo que nos están pidiendo y les dio mucha alegría que yo les propuse a mis vecinos y vecinas que iba a terminar aquí en el trenecito de Chapultepec. Aquí traíamos a nuestros hijos y ahorita queremos que nuestros nietos vuelvan a vivir ese momento tan agradable de sus papás, de sus padres. Ayúdenos a realizar este gran proyecto y este gran sueño. Es de todas las colonias, todas las colonias que vivimos al poniente de la Ciudad de México, al poniente de la delegación Miguel Hidalgo. Sí se puede, ¿por qué no? Es un proyecto difícil, pero no imposible. Son más de 20 años. Calculo que dejó de funcionar. Ayúdenos y entre todos un proyecto, un proyecto ciudadano, donde todos opinemos, donde todos hagamos una asamblea vecinal, propongamos propuestas y lleguemos a una conclusión satisfactoria para todos. Doctor Mancera, en sus manos dejamos este proyecto. Muchas gracias. Gracias.